Escuchen muy bien, señores, porque les voy a cantar Ocurrió una gran desgracia en la mina de San Juan De fecha, un dote, unión, lo tengo yo que me sentir Once hombres se disponían para rifarse la suerte Decían hermanos severas, vamos a entrar compañeros Porque ahí en nuestros hogares se necesita el dinero Cuando ya está la alma adentro La mina se vino encima Muriendo ocho de los once y tres quedaron con vida Uno será de San Juan, los otros de la cuchilla También de Elsa, Potal y Concepción de María En los humildes hogares, los recordarán por siempre Ocho hombres trabajadores, que vivirán para siempre Disculpenme los dolientes, pero tenía que contar Una historia verdadera que no se puede olvidar Cuando ya está la alma adentro La mina se vino encima Muriendo ocho de los once y tres quedaron con vida Y tres quedaron con vida Y tres quedaron con vida